Flores, huevón Uy, no me di cuenta cuánto me dio la roja ¡Ey! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Creo que me equivoqué cuando dije que el juego estaba bien hecho ¡Está hecho una mierda, huevón! ¡Se bugeó! Ok ¡Bien, juego interesante! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Se me fue el fuego y... ¡Dale, deja de morir! ¡Qué vergüenza! ¿En serio? ¡Qué vergüenza, huevón! Casi me cae ese fuego si no me metí al barril ¿Esos fuegos de dónde salen? Me estoy asustando porque no encuentro ningún secreto A menos que el secreto esté ahí arriba Pero no tendría sentido porque no tengo cómo llegar ni siquiera No, no tengo cómo llegar ahí Bueno El secreto tiene que estar por acá No sé de dónde, pero por acá tiene que estar la hueva ¡Puta, que seré imbécil, huevón! ¡Es mi propio fuego y recién me doy cuenta! ¡Oh, my God! ¡Qué vergüenza doy! Hace rato estoy que hago lo mismo Que esté en el fuego y con razón aparece ese mismo fuego, huevón Yo decía, ¿dónde chucha salía esa mierda? Pero que está el retardado mental, huevón Bueno Ah, no, sí puedo, estoy nadando Puta, parezco imbécil Si no que como Link está parado Puta, ¿cómo nada parado, huevón? ¡Está acá y nada con las patas así, huevón! Tenemos unos cubos rojos Curiosamente ¡La la van! Dale, que salte Bien, huevón Linda canción Dale, vamos a subir ahí Quiero subir ahí No puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Pero es que no sé qué es A ver, vamos a llevarlo Ah, hay que llevarlo por lo visto ¡No! Concha de su madre Esta cojudez que no sé qué sea Pero por lo visto me la tengo que llevar ¿Qué pasó? ¡No! ¿Pero por qué se cayó? ¡Puta madre! Ya, eso me está indicando Que hay piso ahí abajo A ver ¡Qué vergüenza doy, huevón! ¿Qué mierda puedo...? ¡A la mierda, huevón! ¡Qué imbécil! Bien, bien, bien Cayó bien, cayó bien Ya, ahora Aquí ya no sé si puede llegar A la otra isla ¡No! ¡Pues! Esa no era la idea, huevón ¡Au! ¡Ay! Concha de tu madre ¡Coño de tu madre! ¿Ven por qué no me caen, huevón? ¡No jodas, huevón! ¿Cómo se van a dar la vuelta Y disparar? Like, compartanme Si les gustó Chao, estoy molesto Hueva Y puedo entrar acá Corricionante ¡No vale! ¡Eso no vale! ¡Pues! ¡No te... No había de otra ¿Tenía que chocarme? ¡Eso no valió! Acá hay algo ¡No! No dije nada Sigo Suficiente por este episodio No le digo que no puedo estar con YOLO Ni un segundo Ni un segundo puedo estar con YOLO YOLO de mierda Hola ¿Qué haces ahí en el honguito de mierda? ¿Qué haces? ¿Está loco? A ver, háblame No puedo hablarte Ahí está Help, I can swim Ayúdame No puedo nadar Bueno, dale No puedo ayudarlo O sea, no Solamente es un texto que Pasa desapercibido Sinceramente Porque la verdad No, no puedo ayudarlo Ay, ay, ay No, no, no Con la espada No más Me cago Ahora Estoy preocupado Porque tengo que hacer todo nuevo Hijo de puta Me tira las burbujas muy cerquita No es un baboso Si sabe pensar, huevón Regreee Regresar al final Regresar al mapa A menos que esté saltando mal Puta madre No sabía que me hacía daño esta porquería Pensé que era mi amigo Bien amigo es, ¿no? Concha de tu madre De las pesadillas que tenía en mi infancia De pequeño ¿Por qué hay tantos enemigos acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey ¿Por qué hay tantas cuevas? Carajo Uh, casi aprieto ese switch Ese switch es trollero Oh, shit Me quedé en la nada, huevón Obviamente saben que me queda, ¿no? La muerte Ese switch tenía que De una u otra manera No sé cómo Llevármelo hacia el Y empiezo No todo, huevón Sácalo de ahí ¡Sácalo! ¡Sal! ¡No! 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 ¡Rebota! ¡Qué mierda! ¡Sí! De hecho es una zona de pánico Porque tengo que hacer Todo el nivel de nuevo, huevón ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Uy, pensé que el huevo Me sacaba a la vida Y ahí sí me iba a la mierda Mi corazón latió a mil por hora A mil por hora En dos segundos Soy un imbécil de mierda Pero necesito su habilidad De láser Pero ¿Por qué prefería Y la cae, huevón? Esto es una broma, huevón De mal gusto Como un imbécil que soy Bien ¿Y de nuevo? Estoy medio retrasado, diga, ¿no? Por no decir bastante Puente de queso O algo así ¡Ay, mierda! ¿Cómo saltó así de la bestia de mierda Esta salvaje Hijo de puta La reconcha de tu madre ¿Cómo saltó así? ¡A la mierda! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Está cagada la mierda esta ¡SINCERAMENTE! Y desapareció la planta de hielo ¡Qué bien, huevo! ¡Felicidades, Dios! ¡Felicidades, huevónazo! ¡SINCERAM slippedραs! ¡icie bebé! ¡Y bienvenidos a más Let's play super mario, bros Puntito X Vamos a volar solitos, eh Solito agarra la impulsa No, ustedes no tienen que hacerlo volar Solito corre y vuela solito, eh No, la cagué Pero por qué no agarro impulso suficiente, güey No Lo raro es que no tiene Ahí, la música también de la muerte cambia De verdad, o sea, qué carajo, güey La plataforma ahí que me salvó el culo Vete a la mierda, güey Yo lo dejo acá Ahora, con Yoshi vamos a Mira, qué quiere comer La Mayoli, qué imbécil, qué quiere comer El cemento, el bloque Jódete Te como, imbécil, a ti te como A la mierda El primero de todos para la NES El Mario el primerito primerito ¡Qué lindo! Me exité El Mario el primerito primerito ¡Qué lindo! Me exité Y de ahí hacemos su secreto No podía nadar en esa agüita No No vale No, 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 esos no No, no, por qué incorporaron estos hijos de puta en este juego No joda No No vale No, 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 esos no No, no, por qué incorporaron estos hijos de puta en este juego No joda Vamos a dejar esto acá Quizá el secreto sea Ay, arriba Pero salta No, no, sino No aaaah aaaah puta que divertido la mierda aaaah 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 aaaaah aaaah aaaaah aaaaah aaaah No acaba Oh my god Oh my god, que exagerados son estos En fin No, bug, no, bug, 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 bug Mierda, huevón Oh, shit, ¿qué pasó? Oh, shit ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! Pensé que ya había muerto Ya me daba por muerto ¿Cómo lo pude matar al pez este? Por el culo que iba Ahora sí morí Y no llegué ni a la mitad Ahora sí morí Justo antes de agarrar una linda flor de hielo Y parece que sí Oh, shit Ay, el fuego, el fuego El fuego ¿Qué tiene que ver esto con este juego? Ya, tranquilo, Diego Está yendo muy rápido Está yendo muy rápido, Diego Me digo tranquilo Y sigo yendo rápido Que yo me entiende Y me llame, saqué la mierda Está bien, bro, jugo Está bien 1, 2, 3, 4, 5 Y ya no pude ir la otra No pude hacer nada Me venían todos volando Salchepapa entero, huevón Me comieron Me hicieron un pan con chorizo Coño de tu madre Ay, mierda No Concha tu madre Eso ya no depende De mi La bala de la nada salió Les digo algo ya Sincero Este es el nivel más difícil hasta ahora Sin duda alguna Sin duda alguna Porque aparte de concentración Requieren bastante paciencia Para poder calcular su timing Cada vez que saltan Carajo No, no, no Me muero, me muero Estas mierdas tiran su balita De los hijos Cuando les da la puta gana Me quedan 5 minutos Para pasar esto Tengo que hacerlo Se acabó Les juro que me voy a tomar Toda la paciencia del mundo Me demoraré 20 minutos Pero lo haré Me corto un carajo Lo siento mucho Me moraré un año Tengo que calcular todo Y matar a todos Chao No, no 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 Me voy a acabar el video hasta acabar este nivel, es un reto que tengo Nadie a mi me va a cagar ¡Hijo de puta! ¡Reviéntate concha de tu madre! ¡Puto de mierda! ¡Tirando balitas como puto! ¡Como cojudo! ¡No tiene otro nombre! ¡Putos de mierda los dos! ¡Puto concha de tu madre! ¡Tirando balitas mientras avanzas! ¡Eres un hijo de puta mal nacido! ¡Eres un hijo de puta mal nacido! ¡Eres un hijo de puta mal nacido! ¡Muchas y bichos por todos lados! ¡Pero si todavía no lo es! Y la cámara moviéndose con un barco moviéndose Y no, no No entendí nada nunca ¡Chantumadre! ¡Deja de volar así! ¡Está que vuela sin sentido! No tiene un rol definido el pato ¡Ay mi madre santa por el hija de mierda! ¡Ay mi madre santa por el hija de mierda! ¡Ay la concha de mi puta hermana que nunca nació! ¡Aléjate de mí! ¡No vale! ¡Se me quedó pegado el cuerpo el pato de mierda! Estamos saltarines, vamos a ver ¿Qué tan saltarines estás coño de tu madre hijo de la mil puta que te parió reverendo hijo de puta? ¿Quieres jugar? ¿Quieres moverte? ¡Quieres deslizarte! ¡Carajo! ¿A quién se le ocurre poner esta mierda por movible? ¿Qué tal? ¡Hijo de puta eso no se hace! ¿Cómo vas a poner saltarines en la mierda de Pac-Man? ¡Hijo de puta eso no se hace! ¿Cómo vas a poner saltarines en la mierda de Pac-Man? ¡Hijo de puta eso no se hace! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Porque siempre cometo el mismo error! ¡¿De dónde saliste tú?! ¡La mierda! Habían hartas moneditas, ¡qué rico! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hice? ¡No! Recibe la mitad, recibe... No sé por qué presiento que la cague... No, 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 todavía no la cague, todavía no, todavía no, todavía no la cague... ¡No! 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 Ya... Ah, tenía un corazón nomás, pensé que tenía dos... No, sal... ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltó? Estaba presionando a... Que nos diga, más o menos, que... Podemos... Pero por qué, weón... Pero yo no entiendo nada... ... ... ... ... ... No pude saltar a la derecha, porque es como que tenía las plantas ahí... ... ... ... ... ... ... ... ... Una vez casi lo comete el error... ... ... ... ... ¿Ven lo que acabo de hacer? ... 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 y vamos a abrirla el cerrojo que puta madre tenemos que acá ya esto es difícil que idiota que soy me vale madres a la concha de mi madre donde estoy claro claro por supuesto que sí pero por supuesto por supuesto justo tengo que caer en el abismo por supuesto a la mierda qué es eso qué es eso no he grabado que bruto pero es que se dan cuenta cómo sale la mierda el marshmallow por qué según yo yo si salte encima de estoy pisando a los enemigos me estoy chocando y sigue chocándose la bestia no imita madre deja de salir tanto ahora esto si es abismo esto quédate quieto quédate quieto estoy en tu cabeza hijo de puta quédate fue la única idea que se me ocurrió creo que fue la mejor vamos a romper esto no sé qué decir en el episodio anterior me fui por arriba creyendo que el secreto es por arriba no o sea el secreto era más fácil de eso era por acá la concha de mi hermana huevón váyanse a la concha de tu madre los niveles tienen mitad no tienen mitad no sé cómo funciona esto quieren que les describa que acaba de pasar para los que no se dieron cuenta yo tengo que adivinar que hay techo arriba en todos los niveles cuando me he ido para arriba no ha habido techo sobre todo en un nivel de superficie como es esto de hecho todavía queda un lado no voy a decir nada de qué juego es esta música no lo puedo recordar estoy viejo mario 64 claro las batallas de las batallas contra los jefes de mario 64 no sé cómo no pude recordarlo que hijos de putas para tirarme eso ponerme en la hierro un hongo ya empezaron a trolearme ya empezaron con las troleadas porque creen que me voy alterando poco a poco porque me doy cuenta que me quieren trolear ahora ya no voy a confiar en ninguna hierra que pasan a la mierda a la concha de mi madre perra perra virdo de mierda perra perra de mierda y tenemos la canción de limosland de mario rpg y como saltas así mal nacido que le pasa a este mierda desubicado pero bueno la verdad o sea no fue difícil pero fue bien raro el formato del nivel es como que me fui hacia la izquierda y regresé hacia la derecha y acabó que esto no estaba con una pared ahí ¿y por qué ahora estás sin pared? ¿y por qué ahora estás sin pared? ¿y por qué ahora estás sin pared? bien, muy bien curiosamente esta música me gusta me hace recordar esta música me hace recordar a mario bros uno mario bros uno esta música me trae nostalgia ay mario bros uno ¿por qué tenías que tener una mecánica tan mala? super mario bros level es un juego muy difícil parece que al creador le pegaron de chiquito y se creó volador mario bros level es un jueguito bien raro bueno dejamos de cantar huevadas y me doy cuenta que bueno este nivel esta super fácil ya pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no 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 por si que no yo que ¡Gracias! ¡Ya! ¡Aaaaaaah! ¡Noooo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Noooo! ¡Me están jodiendo! ¡Naaaaaah! No, con Link es imposible pasar esto, weón. ¿Qué? ¿Qué? Me reventó weón? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué? CREO 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 Primer intento CREO CREO Solo salte y aparecio justo ahi CREO 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 Uhhh Chirical 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 Side Chirical 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 que buena canción, empezamos eso fue muy estúpido de mi parte, muy estúpido me doy polera, ya parece que esto es un laberinto no sabría decirles cuál es el camino correcto sinceramente no! ah, mierda, pensé que ya estabas no sé cómo me estoy salvando aquí la grover no, no, no jodas no, eso es imposible concha tu madre, a ver, ven a mi no, 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 no ahi ah está recargado, no hay más que decir wow, que soltaste justo ahí puto de mierda wow, que soltaste justo ahí Estoy ahí Puto de mierda Que imbéciles ¡FATALITY! ¡Noooo! Supuestamente tenía que, con la espada, protegerme. ¡Estaba presionando de frente! ¿En qué pensaba Link? ¡La cagaste! ¡Ya estaba! ¡Noooo! Supuestamente tenía que, con la espada, protegerme. ¿En qué pensaba Link? ¡La cagaste! ¡Ya estaba! ¡Ink! ¡La cagaste! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dime que acabó, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡Ya está suficientemente complicado esto! ¡Como para que siga! ¡No! ¡No, noo! ¡NO! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Ahhh! 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 ¡Puta madre! En lo personal no me voy a ir porque no... Creo que no grabé Voy a morirme a propósito Y aquí tenemos ya el 100% Entonces chicos En el próximo episodio de Let's Play Super Mario Bros. X Simplemente estaré dando una despedida muy cordial Porque este juego ahora sí Fornicó que diga acabó Lamentablemente desgraciadamente todo tiene su final Así que nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Super Mario Bros. X ¡Like! ¡Compartan el video si les gustó! ¡Suscríbanse me ha ayudado bastante! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós niños! ¡Chau!